El día de Dios, dominicano soy De mis raíces, yo no fui a olvidarme Soy una raza, tan humilde y tan grande Que se espera si hay rayos de sol Rayos de sol ¡Viva Trujillo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ute rekames! Olvidándome de todo y tú me dejaste sobró Condenado a la distancia A cada día Condenado a la distancia Y aqui voy yo con el suje ¡Gracias! 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 te digo que no se me sofre mientras que yo rapear a los machos no me va a sacar de esta zona mientras que yo rapear a los machos no me va a sacar de esta zona yo no quiero ganar mientras que yo rapear a los machos yo no sé cuándo voy a querer me has tardado, ojalá, si me manda porque soy yo, me apagalo por el mar y ella murciosa que vaya a besar pero dicen que así me aborra yo es lo mejor que no vas a buscar hay pruebas, mi gente, si no me va a hacer es lo mejor que no vas a buscar entonces también se va a ver la otra que la plena es tuya que la plena es tuya quisiera que a esta pelinca yo no voy a tener que si yo ya me quedo que si no hay me quedo que si voy me quedo que si voy me quedo de este, ¿qué? la plena es tuya la plena es tuya la plena es tuya o no sé cuándo te le dobe la plena es tuya y la plena es tuya ¡Suscríbete al canal! 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 y en este día me llamando pa' perdonar el fin el día el agua puede ser en tu corazón de lo que está en el cine del fin mi tenejo mil besos de amor mi pecho de un grado de cárcel de la vida de la prisión mis gen stems mi pecho de un grado de cárcel mi pecho de un grado de cárcel tu servants el espíritu bailar el dots de un grado de cárcel tu lavender el agua puede ser en tu corazón de unaittelta el agua puede ser en tu boca de una eighteen всей el agua puede ser en tu corazón encuentros en tu corazón Oh, 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 oh. Camino, ¿qué quiero para mí? Me lloro, no me remuneré para mi amiga Yo soy mi bella, siempre tengo que impiantar Toda perdida no te enigra ¡La chica, baby! si tu crees que mientes que ven ya me fue no tengo asiento que me aburrere pero si tu me lo tienes esta es una vez que me oyes donde allá no, la voy a estar presente yo sabes que ahora no me estés como tú me lo que es y no tengas la mone Todo esto que yo me puede disfrutar A mí los besos que me puede disfrutar Que solo fue sube, no, no, no 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 Que solo fue sube, no, 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 no Que solo fue sube, no, no, no Que solo fue sube, no, 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 no Que solo fue sube, no, no ... ... ... ... ... ... que había tratado de bajar en mi teléfono sal y me dijo que se mudara que quería decirle a Dios un tarifo para la bajar aunque yo me llame como si y me dio año mami y no logres por nada a ti que me fallece que a ella tenía la opción si a mí me cayó primero brilamos otra ocasión si a mí me cayó primero brilamos otra ocasión muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Tus labios me decían te amo Y tus ojos me echas ahí para cada vez Por eso es que hoy yo mujer ¡Suscríbete! ¡Belleza! Dile a ella ¡Yo te amé! ¡Vamos! La gente buena, la buena, la buena 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 Ahí está ahí es Primer ¡Dile a mí! Vamos a dar la invitada a todas mis familias que se encuentran por ahí Para Jimmy Raúl y Genao, así como también para William Nati y su esposa, para Mary Miguel Duran Carlos Blanco y su esposa para mi mamá Isabel Está por ahí, porque se quiere un montón La comunidad es Rosalina Para mi esposa Rosalina, mujer guapa Se 25 años aguantando por el español Se coge, hermano El morenaje dice así ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!